Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Espero que no se pierdan de ningún partido en vivo y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal y bueno amigos vaya partidazo tendremos y es que las águilas del américa van por la octava victoria al hilo así es amigos el día de hoy las águilas del américa reciben al Atlético de San Luis en cancha del estadio Azteca con la misión de mantener su liderato de la competencia y sumar otro partido más consecutivo como ganado amigos el equipo del américa libere la apertura 2022 gracias a sus 25 puntos conseguidos en su mayoría gracias a las 7 victorias al hilo que suman desde la fecha número 7 con el triunfo ante los bravos de Juárez amigos como recordaremos las águilas del américa vienen de vencer 2 a 1 al equipo de tigres por su parte el Atlético de San Luis navega en la parte media de la tabla en la décima posición después de acumular 15 unidades gracias a sus 3 victorias 7 empates y 4 descalabros amigos en la tabla general como ya se los mencioné américa se encuentra en la primera posición mientras que el Atlético de San Luis se encuentra en la décima y bueno amigos el partido entre américa y Atlético de San Luis lo podrá seguir por la señal en vivo de tu dn o canal 5 y de la inicio a las 9 de la noche o bien por youtube o por facebook amigos hemos llegado al final de este vídeo no olviden dejar su like y sin más que agregar nos vemos para un próximo vídeo